El sector eléctrico es fundamental para la humanidad y sobre todo para un país como el nuestro en desarrollo, fundamental para la vida del hogar, para el desarrollo de los diferentes sus sectores de la economía, el industrial, la agricultura, etcétera y sobre todo fundamental porque de la energía se puede decir se necesita para todo. Por eso nosotros en el día de hoy y sabiendo que la zona más deprimida o que necesita más desarrollo es la zona sur, nosotros en el día de hoy vamos a conversar con el administrador general desde el sur, una persona muy conocedora del tema eléctrico, primero profesional destacado en esa área, segundo ha logrado importantes estudios en países como España, Estados Unidos, Japón, Venezuela, Puerto Rico, etcétera, ya con una experiencia importante en el sector privado pero también en el de norte, en el propio de sur, en la CDE antigua, en la CDE de ahora, de manera que hemos visto un avance que ha venido teniendo en su corta gestión en el de sur y por eso nosotros queremos compartir con ustedes qué se está haciendo en el de sur, cuáles perspectivas tenemos a nivel del país y a nivel de lo que es nuestra región sur, fundamentalmente sabiendo que esa gran obra del presidente Daniel Medina, Punta Catalina, se encuentra en el sur. Por eso le pedimos que en breve nos espere esta conversación con el administrador general desde el sur, el ingeniero eléctrico, la damel del Carmen. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como diez, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñaron que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con Copera y mañana, usted verá que ese sueño de portar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Anunciamos al país, el coordinador de la campaña de Andrés Bautista García, presidente, a José Miguel Andrés, quiero decirte públicamente que en el Distrito Nacional hay una conformación de las 58 personas, ya lo que usted necesita en cada una de las zonas del Distrito Nacional. Llenos de orgullo de Júbilo Sivaeño, presento con ustedes y con nosotros a Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario de Poder. Que no podemos olvidar el origen del Partido Revolucionario de Poder. Peremeistas, nunca olviden que dos grupos no hacen un partido, como dos alas sueltas jamás podrán volar. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a Prousuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en Prousuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en Prousuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. A nombre del conjunto de senadores que todos la aprobaron con mucho gusto, nosotros nos sentimos como ciudadanos muy satisfechos con la labor del Teniente General Rubén Palino Seña. Toda esta honra lo debo en gran medida al respaldo del Dios Todopoderoso y por supuesto al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, designándome para conducir los destinos de este ministerio, a fin de garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial de la República. Una grata elección que nunca olvidaré. Expresar estas lealtades y gratitudes es muy relevante porque tengo un corazón agradecido. Sentir gratitud y no expresarla es como el volver un regalo y no entregarlo. Él es Martín y junto a otros miembros de la Asociación de Ganaderos de Monteplata, recibió un grupo de vacas en la visita sorpresa número 54. Para cuidarlas y ordeñarlas, contrataron personas como María. Compraron más alimento a Fabián, más fertilizante a Manuel y prepararon más tierra para el pasto. Con más personal hizo falta más comida y más cocinera como Dolores. Así los pequeños negocios de la zona, como el colmado de Luis, comenzaron a recibir más clientes. Para construir una planta más grande, contrataron arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles y plomeros como Dionis. Se compraron miles de blogs, varillas, cemento, tuberías, alambres, pintura y maquinarias especializadas. Hoy son más de 230 empleados. Y de producir 5.000 litros de leche por semana, pasaron a más de 27.000 litros por día. Leche que, una vez procesada y empacada, es distribuida por todo el país gracias a choferes como Mariano, mecánicos como José y gomeros como Larry. Todo esto para que niños y niñas como Dayana comiencen su día con una sonrisa. Las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, dinamizan la economía generando oportunidades en todo el país. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. El proceso competitivo para escoger las pernas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del Sistema Educativo Dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darles de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como diez, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana, usted verá que ese sueño de portar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Continuamos aquí el desafío para televisión. El micro internacional y para digital 15. Conversando con el administrador general de Desur. Con el ingeniero eléctrico, Radamé del Carmen, que como ya he explicado, es un profesional de alta calidad, tanto humana como técnica, como un administrador que debo decir que en su gestión, su breve gestión, al frente de Desur. No ha habido escándalo y en cierta medida me he sentido satisfecho porque ha estado peleando para que el precio de la energía le llegue cómodo y le llegue por lo menos un precio que pueda ser asimilado por nuestra clase pobre y nuestra clase media. Vamos entonces, Radamé, para seguir conversando. El Desur es una institución que le corresponde, hay tres, ¿cuál es la magnitud de Desur? Sí, fíjese. En el país, el 98%, un poco más tal vez, del territorio está cubierto por empresas eléctricas estatales. Son las famosas tres EDEs, empresas de distribución, EDE Sur, EDE Norte y EDE Este. Además de esto, es bueno que el público sepa que en CEPEN, por ejemplo, en Bávaro y Punta Cana, hay un sistema eléctrico particular que la empresa se llama CEPEN y en las terrenas hay también otro sistema eléctrico para las terrenas. Igual ocurre en Casa de Campo. Y esos son, digamos, los tres más CAPCANA, pero ya CAPCANA está conectado de la energía de Bávaro, de CEPEN. De manera que esos son los otros sistemas aislados que hay. Eso es lo que se llama aislado. El resto, la tres distribuidora, junto con la empresa de transmisión que es de propiedad del Estado, ahí es que están conectadas todas las generadoras del país que conocemos y eso es lo que se llama el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. O sea, que a ustedes no les llega la energía directa de los generadores, sino pasa... por la red de transporte. ¿Cómo está compuesto el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado? Todas las plantas entran como si fuera esta mesa. Se conectan en un lado y la energía llega a todos los lados. A todos los lados. Entonces, ahí están conectadas todos los tipos de plantas que explicamos al principio. La planta que consumen carbón, la de gas natural, la de petróleo, la geólica, las solares, la de hidro, todas están conectadas. Entonces, la energía se consume en los circuitos, en las provincias, en los pueblos. ¿Y cómo sabe de sur lo que le llega? Claro. Que no le cubre más. Muy interesante. Primero, te digo que con tu pregunta inicial de cómo estamos compuestos, Ede Norte corresponde al Cibao, la 14 provincia del Cibao, después que termina la cumbre, desde la cumbre para allá. La cumbre ya es de ellos. Nosotros llegamos hasta Villa Altagracia. De ahí hasta Dajabón. Hasta la curvita de ahí de donde están las naranjas. Sí. De ahí hasta Dajabón y por el nordeste hasta Samaná, eso es de norte. Ede Este y Ede Sur comparten la capital. Y la Máximo Gómez, desde el Malecón hasta donde estaba la cementera, hasta el río La Isabela, si uno va de espalda al mar, a la derecha, ese de este, hasta Higüey y hasta toda la provincia de Mich, hasta Miches, Atomayor, El Ceibo, todo, San Pedro, La Romana. Sí. Y desde la Máximo Gómez, con el río La Isabela, hasta el sur, somos nosotros, hasta Elías Piña. Piña Piña y Pedernales. Pedernales y... Y en provincia más la mitad de la capital. Exacto. Si nosotros decimos entonces que tenemos 11 provincias. 11 provincias. Porque si contamos la capital como... Correcto. 11 provincias. Entonces, nosotros somos la empresa más grande de las tres. Nosotros compramos aproximadamente el 40% de la energía que... Ah, ¿tenemos más gente los sureños? Tenemos más... Más usuarios. Más carga. El que más usuarios... Más consumo. Más consumo. Nosotros somos los que consumimos más. Más que las 14 provincias del Cibao. El Cibao es la que más gente tiene. Oye, esa cosa. Y es la que menos energía consume. Oye, nosotros con 11 provincias, ellos con 14. Exacto. Nosotros consumimos más. Sí, así es. Entonces, esta es la segunda en tamaño. Sí. Y tiene menos provincias. Tiene creo que 9. Oye. 9. Y nosotros que somos... Tenemos 11. Consumimos el 40%. Ellas se dividen. Este consume como un 31 y la otra como un 29. Digamos que están ahí casi entre 30 y 30 y 40 nosotros. Esa... ¿Se ahorra más en el Cibao? La gente se ahorra más. El... Como que ellos tienen... Muy menos pérdidas. Sí. Hay un tema del consumo. Es decir, el Cibao tiene, digamos, una red un poco más... Tienen... Las casas son un poco más abiertas. Sí. Son... Son más típicas tener aire que le entran ventanas y cosas. No... En el Cibao no hay esas grandes concentraciones como lo hay en la capital, en estos barrios. Donde si tú no tienes los equipos para climatizar, abanico, no hay forma. Es obligatorio. Entonces, ellos tienden a consumir menos energía. Es lo que hemos visto. Sí. Y además, como Edenorte ha avanzado más en la rehabilitación de redes y la normalización de usuarios, Edenorte tiene menos pérdidas. Al tener menos... Al tener más medición y más clientes controlados, los clientes consumen menos. Consumen menos. Y es un tema que siempre nos dice el administrador de Edenorte, a Luis de León y a mí, el ingeniero Julio César Correa, que él cada vez compra menos energía, porque en la medida que va dando 24 horas y va normalizando, la gente consume menos. Consume menos. Así que eso es lo que ocurre en cuanto a lo que es el comportamiento de los clientes en cada una de las tres zonas. Una pregunta. Cuando se genera, por ejemplo, una presa, una hidroeléctrica genera una energía, ¿se puede guardar o hay que utilizar adenov? Es muy interesante. Es muy interesante la pregunta. Sí, porque eso... Es bueno que el público sepa que hasta ahora la energía no se puede guardar. Sí, es un dato que la gente no lo sabe. La gente no sabe, la gente piensa que podemos generar y guardar. No, la energía no se puede guardar. La energía se está produciendo y consumiendo en el mismo momento. Y si alguien va pagando, se va a un circuito o la gente va pagando carga en la madrugada, se va reduciendo y la planta hay que irla pagando. Hay que irla bajando, 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 hasta que en algún momento hay que apagar alguno. Pero no se puede guardar. Ya sí se han inventado. Aquí en el país hay dos bancos de batería. Lo instaló la empresa AES. Hay dos bancos de 10 megavatios cada uno. Por eso ya última tecnología. Unos bancos que son 20 megavatios da como para un pueblo, para un pueblo de una provincia. Sí. Y eso ya es el primer, digamos, el inicio de lo que es almacenar energía para cargar las baterías cuando la energía es más barata, porque la energía depende de los generadores, el precio depende de la cantidad de generadores que estén produciendo. De eso vamos a la hora para que la gente entienda. Muy bien. Entonces, esos 20 megavatios en batería son los únicos que hay ahora mismo que pueden guardarse y que lo usan en la hora pico, que es como entre las 7 y las 11 de la noche. Ellos entran para, digamos, apoyar el sistema en la hora de marcar. Sí, porque la gente quizá cree que se puede guardar. Si se generó de más, se perdió. Claro. Entonces, las hidroeléctricas son de dos formas. Hay unas hidroeléctricas que se llaman de pasada. Eso significa que tú pones una turbina en el río, pero no hace una represa. Entonces, esas hidroeléctricas no se apagan porque el agua va pasando y tú no la puedes apagar. Mientras haya agua, tú vas produciendo. Pero esas son más pequeñas, producen menos cantidad. ¿Tú sabes que yo fui a Panamá cuando Héctor Rodríguez estaba en el India, que estábamos trabajando en la ley de agua? Y me di cuenta que varios países de esos que tienen mucha agua y tienen muchas caídas, no necesitan la presa, sino ellos mismos generan su energía en el sistema natural que hay. Exactamente. Esas son las de pasada. Y que con la WERS, desde CDE, con Doña Thelma en la WERS, hemos construido ya 35 presitas chiquititas mini, le llamamos mini hidro. Y en esos pueblos, en Elías Piña, hemos construido un par. Esos pueblos que tienen agua y que tienen caída, se les monta una turbinita, se hace, se represa, se mete por un tubo de agua y producen para darle como para uno o dos transformadores. Y no tienen que hacer perecer en nada. Y esos sistematas aislados casi siempre son, no están conectados al sistema, sino son sistematas 24 horas, mientras tengan agua y se les crea una cooperativa. Y a veces una comunidad que tiene 25, 30 familias. Exactamente. Y que a veces está aislado, que lleva un entendido. Un entendido, correcto. Sería grandísimo. Entonces se le educa para que no compren equipo de alto consumo, sino que tengan equipo moderado y ellos se les genera una cooperativa y son como un sistemita aislado 24 horas. Y además, lo más importante, Adriano, de eso es que el objetivo es que los campesinos, la gente que viven ahí, protejan las cuencas de los ríos. Porque mientras más árboles siembran y más lo cuidan, más agua tienen y más energía le pueden sacar a la presidencia. O sea, como tú hablamos al principio del programa, de que por vía de la sidroeléctrica, está dando 10, 12, 14, qué sé yo, por ciento. Por ciento, así es. De la producción nacional y que un momento dado daba 20. Así es. Yo pensé en ese momento, en el esfuerzo que está haciendo el presidente, Danilo Pendejina, en la reforestación. Correcto. Además, en el caso nuestro, se están sembrando 95.000 tareas en Gondoballo y Juan Santiago. El agua que sale de ahí es el agua que se consume y para riego de cuatro municipios allá. Eso se está apelando. Igual está haciendo, por ejemplo, en el caso de dos lugares en San Juan, en Azoa, Bauruco, en Bonao. Es decir que cuando uno quita un árbol, está quizá contribuyendo a que se genere menos energía. Correcto. Es completamente prioritario que se conserven los bosques y que se reforeste la parte que se ha depredado. Porque el agua depende de la reforestación. Y fíjate que la segunda respuesta a la otra forma de generar es cuando tú haces represas, como la de Sabaneta, la de Sabanayegua y así, la de Santiago, que tienen varias allá en Tavera, Monción. Esas tú puedes utilizarlas cuando tú quieras. Entonces, regularmente lo que hacemos cuando tenemos el agua así represada, es que la dejamos para encender la máquina a la hora en que la energía es más cara. Y así el gobierno evita tener que pasar más. Entonces, a la hora que llega la hora de mayor consumo, esa agua se utiliza para generar energía y tú evitas que una planta de gasoil carísima entre, sino que la energía se produzca con agua. Ahí sube como a 6,50. Cuando llegas al kilo 699, si el cliente se mantiene por debajo de 699 hacia abajo, queda con toda esa escala. Eso es lo que se llama el cliente que está recibiendo subsidio. Nosotros hemos calculado que a partir de 500 kilos, ya el precio que pagan no es subsidiado, sino que a partir de 400, 500... Si una persona consumió 700, ya se entiende con una persona que puede. Bueno, y ahí si consume 700, todos los kilos desaparecen. Eso es lo que yo quiero decir antes. Se le quita el subsidio, el que tenía de 1 a 200, todo desapareció. Consumiste 701 kilos... Se interpreta que es una persona que gaste tanta energía. Correcto. De hecho, Adriano, el índice de consumo de energía es uno de los índices que usan las Naciones Unidas para medir el nivel de pobreza de las poblaciones y de las familias. Sí. Porque está demostrado que en los pueblos, en todos los países donde la gente disfruta de energía eléctrica, mientras más rico es la gente, más energía consume. Sí. Y mientras más pobre es, menos energía consume. Es decir, que si usted tiene aire y lo prende para enfriar la habitación, y a las 11, 11 y medio lo apaga, le consume eso. Ahora, si usted lo dejo en la noche entera... Para dormir cómodo. Sí. Claro, usted tiene que estar seguro de que... Saber que eso se le va a cuidar. Y eso es lo que ocurre. Entonces, cuando se pasa de 700 kilos, todos los kilos se cobran a 11,50. Oye, el 4.44 lo subió 11. Sí. Y entonces, nosotros tenemos un anuncio en las redes sociales, que invito al público que entre a las redes de Sur y lo vea. Ahora lo estamos haciendo, porque en el verano siempre lo ponemos. Que comienza con una pregunta, ¿por qué sube la energía en el verano? Le pregunta una niña a su madre, y su madre le dice ¿por qué? Porque los aires se vuelven más eficientes, los muchachos están de vacaciones, los muchachos dejan los aires prendidos y los abanicos, las bombas de agua. Y además, explica los escalones tarifarios. Yo le voy a hacer llegar ese anuncio para que probablemente cuando estés dando el programa lo puedas poner, porque ahí le explica. Eso orienta. Ahí le explica a partir de cada 100, 200, 300, cuánto más o menos sale la factura. Y fíjate que es muy curioso, que cuando tú vas por 699, 700, te salen 5,000 pesos. Y si consume 701, te cuesta 8,000. Es decir, que hay un kilo ahí que medio cuesta 2,000. Por subir por kilos más. Porque pierde el subsidio del gobierno. Sí, sí. La gente tiene que saber entonces medir hasta dónde. ¿Ustedes tienen forma de medir con esa actitud? Es decir, hay forma, porque a veces la gente dice, ven acá, y yo quiero, me midieron eso, yo no consumí eso. Ustedes tienen ya un sistema mínimo. Sí, no, ya eso, yo creo que esos son de los mitos que hemos ido dejando en el pasado. Porque nosotros ya no instalamos, ni siquiera instalamos medidores normales, como le llamamos. Estos medidores que tienen que tener, que tienen que mandar un lector todos los meses para que lea, ya nosotros no lo estamos instalando. Nosotros estamos instalando medidores de prepago, que es como el teléfono, que tú vas y compras en el colmado, y automáticamente se te transfieren los kilovatios hora. O medidores que nosotros desde aquí le interrogamos y nos mandan la lectura. Ok, o sea que ustedes no tienen que ir allá necesariamente. No necesariamente. Entonces, esos medidores obsoletos los vamos sustituyendo. Obviamente, todavía nos quedan una buena parte, sobre todo en la zona sur, en la zona de Elia Piña, San Juan, Baní, todavía Barahona, nos quedan muchos de esos medidores. Pero en Santo Domingo ya el 99% de los... Ya ustedes no tienen que... Entonces, en la medida en que vamos avanzando, vamos erradicando lo que es el medidor. Y ya el medidor es un medidor muy preciso. Y además está la superintendencia... No está el error humano. No está el error humano. Y otra cosa es que si alguien tiene alguna duda, puede ir a la superintendencia, y la superintendencia nos obliga a hacer una verificación. Así que yo exhorto a la población que tengan confianza en que los medidores son confiados. Ahí mismo que tú dijiste algo. El de Sur, si cometen error, compensa a la gente. O sea, eso se da... Definitivamente. O sea, eso se practica. Eso es así. Y de Sur, si de Sur se equivoca, el cliente reclama, eso se llama primera instancia, y nosotros estamos obligados a ir a verificar y corregir el error si lo existe. Si asumimos que cuando nosotros verificamos no hay error, y le decimos al cliente, no, no hay error, eso es, el cliente todavía tiene una segunda instancia que es Protecon, de la superintendencia de electricidad. Y ellos dicen, mira, de Sur me contestó esto, y con ese volante va y Protecon entonces manda a otros técnicos, y nos obliga. Otros técnicos que no son de Sur. Que no son de Sur. Y dice, porque Protecon es el juez. Dice, de Sur, este cliente, yo voy a ver si es verdad. Y si Protecon descubre que en verdad hubo un error, nos obliga a devolverle al cliente en el caso de que nosotros no lo hagamos. Pero nosotros, si hay un error voluntariamente, le devolvemos a los clientes, porque la relación es de armonía entre clientes y clientes. Y la realidad también es que esto es una empresa del pueblo dominicano. Correcto. No hay, el interés que esto tiene de ser eficiente. Exacto. No de ganar. No de ganarle. Si vende más o vende menos, como quieras, tiene lo que te corresponde como empleado. Correcto. Y eso es muy importante, muy, muy importante. Si el gobierno no tiene interés en ganar dinero con la distribución, sino que todo el mundo tenga un servicio y que pueda acceder a él y que la empresa pueda ser sostenible. Y aún así, fíjate que el gobierno decide subsidiar. No, tiene que aportar para... Claro, porque... Porque el gobierno ve la relación del ingreso que tiene la familia. Precisamente. Porque tú sabes que en los años, aquellos años, cuando yo era sindicalista con los agrónomos, el mayor pago de una familia del agrónomo era la vivienda. Y ha llegado un momento que en las casas que consumen mucho, a veces se le puede ir la electricidad parecida. Claro. Sí. O sea, ¿cómo ha ido? No sé si es que, digo yo, que el sistema por los precios del petróleo, o sea, ha ido las cosas cambiando. Entonces, en ese sentido, el gobierno se ve obligado a esos aportes. Así es. Porque cuando está... Yo recuerdo, cuando yo era Ministro de la Banca Agrícola, que estaba... que Amirka le era... El vicepresidente de la CVE. Ellos me hablan de 150 millones, de... Sí. Y cuando estaba Moisés Blanco Genao, que eran millones también. Sí, Moisés Blanco. En esa época, sin embargo, y eso, y la institución del gobierno no pagaban. Así es. No pagaban. Ahora tienen que pagar. Ahora hay que pagar. Sí. Y entonces, lo que quiero decirte es, que el mundo ha ido cambiando. Así es. Y el gobierno se ve obligado, en cierta medida, a ir en auxilio de esa gente que no puede. Definitivamente. Definitivamente, y así lo hace el gobierno. Gracias. Bueno, vamos a otra pausa comercial, con tu permiso. Continuaremos en breve, con, aquí desafíos, conversando con el administrador general, desde el sur, el ingeniero eléctrico, Radamé del Carmen. Como ustedes han visto, hay muchos aspectos importantes, que nosotros, los dominicanos, tenemos que aprender, no solamente para defender, esta institución, sino también, para que nos defendamos nosotros mismos, y sepamos administrarlo, con lo que es el gasto de energía. En breve continuamos. Uno se levanta, todos los días, para echar para adelante, desde tempranito, para que Dios ayude a uno. Darles de comer al país entero, no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como diez, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan, que cuando nos unimos, logramos mucho más, siempre, con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo, y creciendo, toditos juntos. Primero con Coopera, y mañana, usted verá que ese sueño de portar con Prospera, lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra, llegará al mundo entero. El servicio al cliente, es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona, como un miembro de la familia, es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones, es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico, vía internet. Pude ir al banco, del cual me fue sustraído el dinero, a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal, y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve, que el banco, me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuario, un equipo dispuesto, a darme servicio. Así me sentí en ProUsuario. Superintendencia de Bancos, de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Él es Martín, y junto a otros miembros, de la Asociación de Ganaderos de Monteplata, recibió un grupo de vacas, en la visita sorpresa número 54. Para cuidarlas y ordeñarlas, contrataron personas como María. Compraron más alimento a Fabián, más fertilizante a Manuel, y prepararon más tierra para el pasto. Con más personal, hizo falta más comida, y más cocinera como Dolores. Así, los pequeños negocios de la zona, como el colmado de Luis, comenzaron a recibir más clientes. Para construir una planta más grande, contrataron arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles y plomeros, como Dionis. Se compraron miles de blogs, varillas, cemento, tuberías, alambres, pintura, y maquinarias especializadas. Hoy, son más de 230 empleados. Y de producir 5.000 litros de leche por semana, pasaron a más de 27.000 litros por día. Leche que, una vez procesada y empacada, es distribuida por todo el país, gracias a choferes como Mariano, mecánicos como José, y gomeros como Larry. Todo esto, para que niños y niñas como Dayana, comiencen su día con una sonrisa. Las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, dinamizan la economía, generando oportunidades en todo el país. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito, para que Dios ayude a uno. Darles de comer al país entero, no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como diez, cada uno con su parcelita. Poquita tierra. Pero ellos nos enseñan, que cuando nos unimos, logramos mucho más. Siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Copera, y mañana, usted verá que ese sueño de exportar con Prospera, lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Como tú me ha dicho Radamey, se ha reducido como un tercio el aporte o lo que tiene que dar el Gobierno Central al subsidio para cubrir el déficit que se produce entre lo que no pueden pagar mucho y el valor de la energía. ¿En qué ha consistido ese trabajo para ustedes hoy? ¿Está en un tercio nada más de lo que el Gobierno tiene que hacer? Digamos que es una combinación de cosas. Nos ha ayudado, por ejemplo, el hecho de que hayan bajado los precios internacionales del petróleo. Eso es un tema que uno debe admitir. Pero también, de parte del Gobierno, se ha hecho un esfuerzo en lo que es el plan integral que se desarrolla vía la CDE, que también nos ha llevado a reducir ese subsidio. Por ejemplo, te puedo citar que se ha agregado más generación eficiente con los proyectos renovables que se han interconectado, más el cierre del ciclo combinado de los minas. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que se hayan terminado los contratos del Acuerdo de Madrid en el año 2016, nosotros hicimos lo que por primera vez se ha hecho en el país, que es una licitación abierta en donde la CDE y la Superintendencia de Electricidad lideraron un proceso en el que estaban incluidos las tres empresas de distribución y por primera vez en el país compramos energía a precios competitivos. De ahí salimos con alrededor de 570 megavatios y compramos toda la energía que había disponible en el mercado a gas natural y a carbón. Quedaron con contrato las empresas de AES, el gas de AES y quedó también con contrato las empresas Itabo 1 y Itabo 2 a carbón, además de la generadora Barahona carbón quedó con contrato. Otro tema que también ha influido a que se haya reducido el déficit es que cuando el presidente Medina tomó el poder las pérdidas eran de 35.6%. ¿De lo que le entraba de la energía? La pérdida combinada de las tres distribuidoras era de 35.6%. ¿Un tercio se perdía? Se perdía, sí, un poco más de un tercio. Entonces, las pérdidas hoy, para decirte por empresa, Edenor te va liderando con alrededor de un 23% de pérdidas ya. Partió de 38. Nosotros afortunadamente ya en los últimos dos años hemos tomado la curva de reducción y de 29 ya vamos en 25 y algo y este año perfilamos terminar por debajo de 24, en 23 y pico también. Y de este viene, está un poco más rezagada, pero viene desde 37, debe estar 36 por ahí ahora mismo. De manera que... ¿Y por qué son esas pérdidas? La combinación de las tres debemos andar como por 29, de aquel 35 y 6 que era. Digo, de esas pérdidas, ¿por qué se ocasiona? La pérdida... Hay pérdidas de dos tipos. Hay una pérdida que se asume que son naturales del sistema y es que un sistema como el nuestro debería tener una pérdida no mayor de un 12, un 15%. Un 12, un 15% del país entero. Eso significa que el Distrito Nacional debería tener pérdidas por debajo de 10. Para que tengas una idea, el Distrito Sur de Desur, desde la... Nosotros estamos desde la Máximo Gómez hacia el Sur. Desde la Máximo Gómez ahí donde está la Torre Popular. Kennedy hasta la Luperón. El Distrito Sur tiene pérdida de 8.6%. 8.6%. Si tú tomas el Distrito completo, incluyendo Cristo Rey, Arroyo Hondo y todo lo que es la parte del Distrito Nacional hasta el kilómetro 9 por esa zona y todo lo que es el Cristo Redentor, toda esa zona, en Sánchez La Fe, estamos hablando de pérdida de 12.5%. Entonces, ¿por qué se ocurre la pérdida? La pérdida ocurre por, primero, tener grandes cantidades de usuarios que no pagan el servicio. Nosotros, en el plan que estamos desarrollando de reducción de pérdidas, hemos ya normalizado alrededor de 130.000 suministros. Yo quiero que usted sepan, senador, que de esos 130.000, el 80% eran usuarios irregulares del servicio. Entiéndanse, consumían energía. Nosotros decimos, comúnmente se robaban la luz. Se robaban, comúnmente, se robaban la energía. Entonces, todos esos usuarios, nosotros le hemos puesto medidores de prepago, un medidor que se pone en un módulo cerrado, arriba en el poste, en la cabeza del poste, y se le pone una protección que si un cliente va y quita el tornillo que lo protege y abre ese módulo, todos los medidores se apagan. Entonces, los otros vecinos... Claro. Es bueno que paguen algo, porque aunque el gobierno le subsidie, el hecho de pagar algo, ya lo hace que consuman, no derrochen, vamos a decir. Bueno, esos datos nosotros lo tenemos. Nosotros en los sectores que hemos instalado energía prepago, fíjese cuál es la relación. Los clientes, antes de tener el prepago, cuando no pagaban la energía y la derrochaban, consumían, promedio, 300 kilovatios hora al mes. Adivinen cuánto están consumiendo los clientes? ¿Cuánto? Entre 75 y 92 kilos. O sea, gastan tres veces más energía cuando la pagan que cuando no la pagan. Una energía que, como dijimos al principio del programa, es comprada con dólares, porque fíjese que, aunque dijimos que existe energía renovable de agua, hidroeléctrica, eólica y solar, toda la energía que llega al país es con dólares, porque fíjese, petróleo comprado en dólares, gas natural en dólares, carbón en dólares, pero, y la que usted diga que no, diésel, perdón, gasoil en dólares, y la, y las que no son en dólares, las máquinas eléctricas de la hidro, son en dólares, y carísimas. Y se construyeron con dólares, porque fue un precio internacional. Exacto. Y fíjese que, los paneles eólicos, solares, se compran con dólares, y esos, esos molinos de viento que uno ve en el sur, que se ven tan lindo en Pedenares, cuestan millones y millones de dólares. Entonces, ese es el origen de las pérdidas. Unas pérdidas técnicas, que son que se pierden en los cables, y se asumen, se asumen, se asumen un 12%, sería, si nosotros llegamos a un 12, digamos que tenemos el problema resuelto, pero, hay, para que las pérdidas sean 29, eso significa que hay un 17%, que es por robo de energía, por robo de energía, que es la que estamos trabajando. Sí, sí. Bueno, que la gente a veces no entiende, y dice, ¿por qué se pierde tanto? Es robo, y muchos cables, que quizás ustedes no han podido todavía. Hay programas de mejoramiento, sí. Sí, y ahí es muy, muy buena la pregunta, porque, hay una deuda histórica, Adriano, con, con, con lo que son las poblaciones, digamos, menos favorecidas en el país. Usted va, no hay, no se puede sacar una sola provincia, que no tenga la misma situación. Sí. Usted ve Santo Domingo, y tiene el centro bien rehabilitado, pero cuando usted se va para la periferia, las redes, son redes viejas, de más de 30 años, o redes que la hicieron la mismo comunitario, o que las autoridades locales le ayudaron a construir. En esos campos de nosotros ya, los ponen con el alambre mismo dulce. Exactamente. Es un peligro terrible. Terrible, y además unas pérdidas enormes. Entonces, el plan, de parte, que es el segundo eje del plan integral del gobierno del presidente Medina, el plan dos, es la rehabilitación de redes, se sustituyen todas esas redes, y se ponen redes nuevas. Y con eso, logramos, primero, reducir las pérdidas técnicas, al mínimo, y segundo, contratamos todos los clientes, y le ponemos medidores prepago, que se leen a distancia y se cortan a distancia, para los clientes que tienen economía muy informales, y le ponemos medidores de telemedida, que lo leemos desde acá, para los clientes que tienen un poco de llamar. Y aunque no es tanto, se evita muerte, porque hay gente que, sin el permiso de ustedes, sin ustedes quizás saberlo, en algunos sitios se conectan con su alambre dulce, entonces... Y es un tema muy doloroso. Próximamente, nosotros vamos a sacar una campaña televisiva, para llamar la atención de la población, para evitar tantas muertes, porque nos duele mucho, cuando vemos que niños volando una chichigua, o que gente conectado con redes informales, sin ningún tipo de protección, terminan electrocutado, tratando de utilizar un servicio, que no tiene condiciones para ser usado. Bueno, antes de una pausa comercial, quiero decirte que, la provincia de Espiña, y particularmente Río Limpio, que pertenece al municipio de Pedro Santana, y Colinda con Santiago Rodríguez, con Dajabón, y el mismo Pedro Santana, se siente muy satisfecho con el de Sur, porque nosotros teníamos ya... primero no había... Balaguer hizo ese pueblo, y no tenía energía eléctrica, después en el 91, el mismo Balaguer, cuando retornó, le puso una planta, que duró 4 o 5 años, con el ayuntamiento, la planta se dañó, no siguió, y estaban sin... imagínate la gente en la altura de Ego Sin Luz, un pueblo como Río Limpio, tan grande y tan... entonces, el presidente, lo autorizó a ustedes del de Sur, y hoy, de acuerdo a los técnicos que ustedes tienen, la energía que tiene Río Limpio, que ya tiene Rú, es de más calidad, que la que tenemos en todos los otros sitios, de manera que ahora, nuestro problema es, que la gente quiere que lo busquen neveras, que lo busquen televisores, y yo quiero públicamente, agradecer al de Sur, agradeciste a ti, agradecer a los técnicos, el hecho de que hoy, en un distrito municipal, tiene esa energía, en la parte de Guayajayuco, que está cerca de ahí, está muy avanzado un sistema, que está poniendo la UER, la UER, correcto, está poniendo en esa parte, de manera que esos pueblos nuestros, que quedan por ejemplo, del centro de la capital, estamos hablando que son 6 o 7 horas, así es, tienen energía eléctrica, gracias al presidente, y gracias a eso, con tu permiso, vamos a ir a una plaza comercial, en breve vamos a continuar aquí conversando, con el administrador general, desde Sur, he dicho que es un técnico, de mucha capacidad, un profesional con, primero ingeniero eléctrico, y con estudios en diversos países importantes, como España, Japón, Estados Unidos, otros países nuestros de América, como Venezuela, Puerto Rico, y con experiencia vasta, en diversas instituciones, y en el área técnica, de lo que es el sector eléctrico, vamos a una plaza comercial, y continuaremos con un desafío. Uno se levanta todos los días, para echar para adelante, desde tempranito, para que Dios ayude a uno, darle de comer al país entero, no es nada fácil, cuando empezamos con la cooperativa, éramos como diez, cada uno con su parcelita, poquita tierra, pero ellos nos enseñan, que cuando nos unimos, logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo, y creciendo toditos juntos, primero con Coopera, y mañana, usted verá que ese sueño de portar con Prospera, lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra, llegará al mundo entero. El servicio al cliente, es lo más importante para nosotros, tratar a cada persona, como un miembro de la familia, es nuestra prioridad, brindar las mejores atenciones, es nuestra misión. Yo fui víctima, de un fraude electrónico, vía internet, pude ir al banco, del cual me fue sustraído el dinero, a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal, y para mi sorpresa, la superintendencia, resuelve, que el banco, me devuelva mi dinero, ya tú sabes, sentí en ProUsuario, un equipo dispuesto, a darme servicio, así me sentí en ProUsuario. Superintendencia de Bancos, de la República Dominicana, cuentas con nosotros. Él es Martín, y junto a otros miembros, de la Asociación de Ganaderos de Monteplata, recibió un grupo de vacas, en la visita sorpresa número 54. Para cuidarlas y ordeñarlas, contrataron personas como María, compraron más alimento a Fabián, más fertilizante a Manuel, y prepararon más tierra para el pasto. Con más personal, hizo falta más comida, y más cocinera como Dolores. Así, los pequeños negocios de la zona, como el Colmado de Luis, comenzaron a recibir más clientes. Para construir una planta más grande, contrataron arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles y plomeros, como Dionis. Se compraron miles de blogs, varillas, cemento, tuberías, alambres, pintura, y maquinarias especializadas. Hoy son más de 230 empleados. Y de producir 5.000 litros de leche por semana, pasaron a más de 27.000 litros por día. Leche que una vez procesada y empacada, es distribuida por todo el país, gracias a choferes como Mariano, mecánicos como José, y gomeros como Larry. Todo esto para que niños y niñas como Dayana, comiencen su día con una sonrisa. Las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, dinamizan la economía, generando oportunidades en todo el país. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darles de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como diez, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos, logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Copera, y mañana, usted verá que ese sueño de exportar con Prospera, lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Continuamos aquí conversando con el administrador general, desde el sur, el ingeniero eléctrico, Adamé del Carmen. Debo repetir lo que dije al principio, Un Orgullo de la Tierra Nuestra, donde se divide la Mata del Falfán con Heria Piña. Nuestro querido Olivero. Bueno, me gustaría como, yo sé que tú has venido haciendo una serie de trabajos, ya particular, como un técnico, que el presidente está dando la oportunidad de platicar lo que usted ha estudiado, lo que ha aprendido, y lo que sabe. Que tú me dijera, ¿qué es lo que tú has venido haciendo en el sur para mejorar un poco la situación, como lo percibe el pueblo dominicano? Sí, lo primero que nos pusimos como meta, y fue uno de los temas que nos encargó el señor presidente y la CDE con Jiménez Bichara a la cabeza, fue ir avanzando en lo que es darle servicio 24 horas a todos los clientes del área de concesión desde el sur. Y en ese sentido hemos avanzado mucho. Hemos avanzado muchísimo en Santo Domingo, por ejemplo, el distrito, ya nosotros lo tenemos, que al cierre de este año lo podríamos declarar 24 horas completo, el distrito de... La parte entera de... De sur. De la más segomón es el sur. Exactamente, el distrito del sur, igual ya tenemos en 24 horas el centro del pueblo de Jaina, estamos trabajando en San Cristóbal, vamos a iniciar en Villa Altagracia, estamos trabajando en toda la zona de Herrera, Los Alcarrizos, San Juan, luego del Distrito Nacional, es la provincia que más, y Elías Piñas son las provincias que más sectores tienen en 24 horas, y los que nos faltan los estamos trabajando, ahí tenemos alrededor de 33 proyectos entre Elías Piñas y San Juan, que es para terminar de poner en 24 horas los sectores que nos faltan ahí. Y iniciamos de forma muy agresiva en lo que es la región del Lago Enriquillo, Barahona, Neiva, Pedernales y Maní. Igual estamos trabajando en Ocoa, Baní y en Asua. De manera que yo creo que ahí es donde más... La manzana en 24 horas es una de las metas de tu gestión. Principal. En ese sentido, en 24 horas nosotros hemos crecido en un 12%, en un 290%, así que nosotros... Perdón, en un 28%. Ah, 28%. Nosotros hemos incluido 96.790 clientes en 24 horas. Regularmente, según el censo del 2010, cada cliente está conformada, cada familia, por cinco miembros. Eso estamos diciendo que alrededor de medio millón de dominicanos del lado del sur, después que nosotros llegamos se han integrado a lo que es disfrutar el servicio 24 horas. Y otro medio millón lo estaríamos integrando, digamos, en los próximos 8 a 10 meses. Ok. Y en ese sentido te puedo señalar que hemos subido el número de clientes un 15%, 93 mil clientes más. Los clientes cobrados, aquí cuando yo llegué, 400 y algo de miles de clientes solo pagaban del total de 600 y pico. Hoy, 606 mil clientes pagan, lo que significa 109 mil 100 más. Los clientes telemedidos han subido un 120%. Hemos instalado 256 mil 845 clientes con telemedida. Más del doble de lo que encontramos. Ya llegamos a 470 mil. El 60% de nuestros clientes tiene un medidor que se lea a distancia. Los clientes de prepago, que son estos que permiten a los usuarios poder administrar su consumo. Nosotros llegamos y habían 26 mil y hemos instalado 68 mil. Ya tenemos 95 mil clientes en prepago. Las pérdidas han bajado 2.4. La encontramos casi en 29 y ya están en 25 y algo. 2.4 viene siendo, tú no tienes, no lo puedes transferir a dinero. Sí, 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 claro. Sí, estamos hablando 2.4, eso significa para nosotros 8, 10 gigas. Lo que significa mensual no menos de 1.5 millones de dólares. Estamos hablando de entre 50, 60 millones de pesos mensuales. Entonces, nosotros estamos cobrando que antes nos cobrábamos. Y eso nos permite repagar las inversiones que estamos haciendo para ahí. En ese sentido, la cobranza ha subido dos puntos y pico a 96. Y el CRI, que es el indicador que nos ha puesto Banco Mundial y los organismos multilaterales, que lo que mide es, de todo lo que tú compras, cuánto cobras. Estaba en 67 y ya lo tenemos en 71. Es decir que nosotros hemos implementado 4% más lo que es la recaudación. Hemos comprado un 6% más de energía, lo que significa que estamos dando más energía. Hemos facturado un 8% más y hemos cobrado 5.100 millones de pesos más que en el mismo periodo anterior. De manera que esos son de los logros que nosotros hemos tenido en estos dos años de gestión. Y ahora, en estos momentos, la mayor cantidad de proyectos que Edesur haya tenido en su historia se están ejecutando en este momento. Lo que significa que en los próximos 6, 12 meses, Edesur va a cambiar completamente. ¿Y puede Edesur instalar? Bueno, hay que decir que como Edesur es una empresa del Estado, pero que tiene que tener manejo como si fuera privada en algún momento, quizá no tiene la capacidad de hacer proyectos que no va a cobrar. Pero Edesur tiene en planeamiento lo que son instalaciones en lugares que no hay electricidad. Edesur tiene la tarea principal de rehabilitar donde hay energía. Si, por ejemplo, ya un cliente se conecta a un transformador, aunque haya un alambrito dulce, como decimos nosotros popularmente, si ya está energizado, nosotros lo hacemos. Si no hay energía, lo que hacemos es que lo combinamos con la UER. Y en ese sentido, como nosotros vamos a las reuniones, el señor presidente Medina nos llama junto a todos. Cuando hay un sitio que no tiene energía, se hace, o con una mini hidroeléctrica, si tienen rito y están aislados, o la UER tiene un presupuesto que se lo maneja CDE, y además el Fomper, el 20% de los beneficios que tiene el Fomper a través de las acciones de Heitabu, Hejaina y demás, tiene que ir a la UER, y la UER es la que está encargada por el señor presidente. Sí, sí, porque ustedes como tienen que dar subsidio, no pueden quizás hacer obras. Así es, así es. Bueno, yo quiero primero felicitarte por todos esos datos importantes, es decir, datos importantes de, sin perjudicar a la clase media, los más pobres están siendo eficientes en el cobro, en las pérdidas, que es muy importante. Claro. Las 24 horas, que ya en esta altura de juego. Evite, si vivir sin energía. No, si vivir sin energía. Elías Peña tiene, desde que llegó el presidente, se puso 24 horas encomendador, pero como tú mismo explicaste, cuando bajaste allá, tienen plan de llevarlo a otros lugares. Sí, a el Llano y al Pedro Santana, Matallaya y Pedro Santana. Matallaya, sí, ahí está el Matallaya tuyo. Sí, así es. Y llevarlo a lo que es Juan Santiago y Ondovalle. Juan Santiago y Ondovalle, así es. De manera que yo te felicito y lo que hay es que seguir hacia adelante, de manera que son datos buenos para el país, son datos buenos para la República Dominicana, porque no solamente es la energía para un hogar, sino que la energía es el desarrollo. Así es, así es. Para todos. Así que muchas gracias. Un gusto. 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 Gracias. Gracias. Gracias.